Música ¿Quién toma más que yo? Pero ¿Quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? Pero ¿Quién puede tomar? Si Hugo pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Walter pide seis cervezas, una caja para mí Si Hugo pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Ever pide seis cervezas, una caja para mí Y si Walter pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Y si Caridad pide seis cervezas, una caja para mí ¿Quién toma más que yo? Pero ¿Quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? Pero ¿Quién puede tomar? Si Orlando pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Walter pide seis cervezas, una caja para mí Si Walter pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si Orlando pide seis cervezas, una caja para mí Así es la vida amigos míos, sorprender por tantas decepciones Nadie sabe por qué, cómo, sólo sabe criticarme Así es la vida amigos míos, sorprender por tantas decepciones Nadie sabe por qué, cómo, sólo sabe criticarme Y nos vamos recorriendo todo el Perú Y te encanta Johanny Vázquez, para mí Así es la vida amigos míos, sorprender por tantas decepciones Y para la familia Roda Sinaguispe, en Chepen Y seguimos bailando, seguimos gozando Al estilo de tu amiga Johanny Vázquez Y entre licor y licor Se va acabando mi vida Por tu culpa mi amor Por tu culpa mi amor Por tu culpa mi amor Cervecita licor amargo Cervecita licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita licor amargo Eres culpable de mi desgracia A donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Quiero olvidarte Todo me deja Por tu culpa Por tu culpa cervecita He perdido He perdido a quien amaba Y en mi desgracia Y en mi desgracia Por tu culpa mi amor Y en mi desgracia Hoy me encuentro borracho en las cantinas y te canta Johanny Vázquez, para ti y para Hija mía, ¿por qué tomas tú las palabras de mi madre? Hija mía, ¿por qué tomas tú las palabras de mi madre? Si ya supieras por qué yo tomo, comprendería lo que me pasa Si ya supieras por qué yo tomo, comprendería lo que me pasa En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa, un vaso lleno, estoy matando todas mis penas En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa, un vaso lleno, estoy matando todas mis penas Y para mis queridos padres, Walter Vázquez, Alicia Rodas Y para mi pequeña, Lía Nicol Y para Fanny Vázquez, así, así, eso Y para Orlando Vázquez, Elvia Espinosa Con mucho cariño para ti